aquí vemos el circuito del sistema de luces y aquí vemos el pequeño circuito quiero mostrarlo una batería 3.7 un pequeño capacitor y un diodo rectificador para cargar la batería automáticamente una resistencia de 220 ohmios y de 1000 ohmios que va conectado al led que lleva el ritmo de la luz y un transistor bt 136 una resistencia ltr fotorresistencia que es sensible a la luz y quiero mostrarle algo muy interesante aquí vemos apagamos la luz y comienza el encendido prendemos y no hay nada apagamos y aquí vemos el sistema automático un sistema automático encendido muy fácil para hacerlo les voy a dejar el diseño para aquellos que tienen poco conocimiento de la electrónica los respuestos son baratos total son cómodos los consigues en una tienda de electrónica en tu pueblo o en tu ciudad así que aquí vemos que la luz apaga total que encendemos prendemos y aquí vemos que la luz se apaga enciende se apagan y aquí vemos que las luces quedan totalmente apagadas no solamente tiene un sistema de recarga así que la batería que está ahí es cargada por el pequeño capacitor y el diodo LED perdón el diodo rectificador el bombillito de luces que lleva la luz rítmica pues permanecerá encendido significa que hay energía y que la batería está constante ahorita te voy a mostrar en el diseño como hacerlo para que puedas hacerlo mejor apagamos encendemos es fácil de hacerlo tú lo puedes hacer puede colocarle cualquier clase bombilla bombilla de 110 bombillas pequeñas de colores que estaban con 110 voltios puedes conectarle bombillas también bombillas de esas otras que son incandescentes te puede librar alumbrar cualquier sistema de luz y el diseño lo puedes hacer para que en las horas del día se apague automáticamente y en las horas de la noche encienda ahora te voy a explicar el pequeño diseño aquí lo vemos aquí vemos el diseño puede trabajarlo con 220 voltios 110 voltios aquí vemos que sale un cable de voltaje que viene aquí y llega el negativo de la batería aquí vemos el otro sistema el negativo que va conectado a la pata del transistor la otra patica del transistor sale por aquí y es conectado al sistema de luces la otra pata del sistema de luces va aquí y aquí vemos el pequeño capacitor 104 J de 400 voltios y el diodo rectificador que va conectado al positivo de la batería y que carga la batería automáticamente aquí está el LED consiguiste una resistencia de 1000 ohmios te consigues una resistencia de 220 ohmios conectas el LED rítmico aquí lleva el negativo y el positivo aquí lleva la resistencia fotorresistencia LDR este repuesto es barato las resistencias son baratas el transistor la pila te la puedes conseguir en un lugar donde arreglan celulares hay batería que está en buenas condiciones le quitas el circuito que lleva aquí en esta parte y ahí queda descubierto el positivo y el negativo así que este es el diseño lo puedes conectar a 110 voltios lo puedes conectar a 220 voltios sistema rítmico automático en que tú puedes conectarlo y cuando llegue las horas del día se apagará automáticamente aquí lo vemos apagamos y comienza a encender lo prendemos apaga ahí te la dejo cada día prendemos nuestro canal comparte mis videos en tus redes sociales con tus amigos aquellos que ven por primera vez mi canal suscríbete Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos